Ya está a tu disposición, la prédica que se proyectó el domingo 5 de marzo de 2017 Pescadores de hombres, en aguas de amor, ternura y misericordia Porque viene una grande multitud todavía Llevando palabra, llevando luz Hace años, hace años predicaba de los evangelistas Te iban a estar predicando la palabra Más de dos décadas atrás Y ahora esto es una realidad Adquiérela en puertas de auditorios, Cristo viene hasta agotar esto